Tenemos una noticia de última hora, ya hay un veredicto en el caso contra el productor Sixto George. El jurado determinó unánimemente que el productor es culpable en los tres cargos que se le acusan. Estos son intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia. La decisión se da tras más de cinco horas de deliberación, luego de que ayer recesaran y hoy retomaran la evaluación en la mañana. El próximo 5 de mayo será la lectura de la sentencia. Este juicio federal tuvo una duración de nueve días y el jurado que tomó la determinación estuvo compuesto por siete mujeres y cinco hombres. Como recordarán, este caso se da como secuela de las controversias suscitadas tras el verano del 2019 con la revelación del chat de Telegram que provocó la renuncia del ex gobernador o nuevo progresista Ricardo Rosselló.